El vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, valoró como positivo el proceso de negociación de los terrenos donde se levanta la planta carbón Punta Catalina con la familia Bichini. Bichara explicó que el proceso de arrendamiento arribado por 50 años ha permitido estrechar lazos de armonía y de cooperación. Se presenta la posibilidad de que las partes puedan negociar su propiedad, pues, pienso que es un paso de avance importante, debe ser hecho en armonía, con respeto, y no puedo dudar de que siempre habrá un alto grado de cooperación como lo hemos tenido hasta ahora. La negociación para la adquisición de los terrenos donde se levantan las plantas a carbón fue una recomendación hecha por la Comisión de Notables que investigó la licitación de esta obra.